Yo como agente doble puto que soy, tengo que confesar que mi entrevista que he realizado en Telecinco es una farsa. Yo voy a hacer esta entrevista para Teleputo para confesar que he sido violado varias veces por unos del planeta Orión y que soy un reptiliano doble agente puto. Y me gusta la polla y me masía, suelo comer niños, le hago encefalogramas, me lo follo alguna vez, pero yo soy un doble agente puto que me he sacado fotos con Ron Lennon, con Ron Lalanga, con Juan Arquito, con Guillote, con George, con el triple de Cari Gran, que es muy puto, con el pene Gerardo. He estado con mucha gente de alto nivel y también he estado en el bar de la China. Hemos tomado algún que otro café con leche y bukake y me siento muy a gusto de trabajar para Frikitín y Teleputo. ¡Gracias!